Mami ya no tengo money, me la tengo que buscar Ya sea vendiendo grasa o viviendo de cantar Mami ya no tengo money, me la tengo que buscar Ya sea vendiendo grasa o viviendo de cantar Mami ya no tengo money, pero voy a morirme rico Tengo el remedio pero no lo aplico Yo ya no pierdo primo, solo lo duplico Con mi primo Ledo te lo verifico Lo más duro en esto es del noventa y pico Mami ya no tengo money Me la tengo que buscar Ya sea vendiendo grasa o viviendo de cantar Mami ya no tengo money, me la tengo que buscar Ya sea vendiendo grasa o viviendo de cantar Cuando peor estás más claro lo ves todo Con los pies en el lodo Tengo miles de amigos más de dos mil colegas La mitad me venden por dos monedas Siguen en la rueda de la puta rata Miren sus palabras por no meter la pata Todo el puto mundo desconfía de todo el mundo Por eso me iré solo, marcaré mi rumbo Porque todos vosotros a mí me dais asco Y para no liarla pues callo y paso Traspaso tu plano consciente a otro elemental Vivo en otra dimensión, no me va mal Mami ahora tengo money Y se arriman por el cash Desde que produzco honey Me los tengo que quitar Mami ahora tengo money Y se arriman por el cash Desde que produzco honey Y me los tengo que quitar Y se arriman por el cash